Zeta 95 Un super de moda ¿De dónde lo sacaron? ¿De qué la van? Aquí está el equipo más numeroso de la Zeta 95 Uno a uno fueron acercándose Te cuento, la asistente vino a hacernos una encuesta de control mental y se quedó La amiga de ella, ahora telefonista, la acompañó a la Zeta un sábado y también se quedó Los asistentes de producción son dos fanáticos que enviaron un informe especial y se quedaron El periodista más novato es Emiliano, el brazuca Se descolgó en la Zeta un día exigiendo que lo nombrábamos fanático Y lo logró Otra de las telefonistas llamó un día diciendo que quería estar en Scanner Y lo trajimos El tercer telefonista es el mejor oyente del programa Hace poco pasó de grado y lo nombramos secretario privado de Scanner Bumpy Blackie es un DJ que tiene lo que le pidas Y lo trae con la mejor onda y por supuesto no lo dejamos ir Me quedan los operadores, tres excelentes profesionales Que apostaron conmigo una mañana que si el programa figuraba entre los cinco de mayor audiencia Yo debería pagar una cena para todos A esta altura la deuda ya está saldada, aunque algunos hayan faltado Este es el equipo de Scanner, el más numeroso de la Zeta 95 y cuya edad promedio no supera los 22 años ¿Vos también querés participar? Bueno, enviato informe especial sobre grupos o solistas O cualquier movida musical ¿Quién te dice? Por ahí agrandamos la familia O como dice el refrán Éramos pocos y mi abuela dio a luz Aquí está el equipo de Scanner Fernanda Quiroga Soningen Guillermo de la Peña Gabriel Fernández Emiliano Valles Elfis Eugenio Aguamori Pedro de Dios Marcelo Espina Noralís Romanos Diego Quevedo María Ruth Kams Y Bumpy Blackie Mi nombre H. Scanner Realización artística Julio Moyano Para enseñarte el amor que siento por ti I wish we could be together I need to win my life, oh can't you see Me prometiste, estarían los frutos Todavía no me has contestado, magasas Oh, oh, I'm sincerely yours The one my heart beats for The one I adore Oh, oh, I'm sincerely yours The love that you gave I never felt before Oh, 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 oh You said our love will last forever, but you still haven't answered my letter. Oh, oh, sinceramente tuya eres amor, mi amor es que yo adoró. Oh, oh, sinceramente tuya eres el amor que has querido, que nunca hasarnado. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. My precious love, I just can't believe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!